¡Soy Rajoy! Ahora que lo dices... ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago? Intento dormir. Pero esta es mi cama. ¿Y es tu cama? ¿Ves cómo eres, Sonsoles? Que no, que ahora vivo aquí. ¿No te acuerdas de que hubo elecciones? No me acuerdo ni de lo que cené ayer. Bueno, pues me violenta un poco tener que decírtelo, pero debería... ¡Patatas estofadas! ¿Qué? Ayer cené patatas estofadas. ¿Y a mí qué me importa? Ay, bueno, Sonsoles, cuando te pones insoportable... ¡Soy Rajoy! Sí, claro, claro. Quiero esas tres leyes aprobadas para ayer. Esto, José Luis, no quiero molestar, pero... Pues no molestes, que ahora estoy muy ocupado. Es que... Deberías irte. Ahora mando yo. ¿Qué dices? Si las elecciones no son hasta dos mil... El dos... Bueno, el que viene después del dos mil once. Es que yo soy de letra. ¿Las adelantaste? ¿No te acuerdas? No me acuerdo ni de lo que cené ayer. Ya, todo esto me parece muy bien, pero en serio que debe... ¡Pollo al ajillo! Perfecto. Los agentes de seguridad por fin han echado a ese indeseable. Ya estoy listo para mandar. Pues venga, pongámonos manos a la obra para resolver la crisis. Lo primero que voy a hacer es... Esto... Voy a... Sí. ¡Quiero esas cinco leyes aprobadas para ayer! ¿Por qué le dejas estar aquí? Lo que sea con tal de no tomar las decisiones yo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.